¿Qué onda banda? Buenas noches, nosotros somos Los Mundos, Chivo, Antunes y Luis y muchas gracias a 64.7 por tenernos aquí Vamos a tocar unas rolitas de nuestro más reciente disco, Calor Central Vamos a empezar con dos rolas pegadas, la primera se llama Apertura y la siguiente se llama Sin Vertigo y son parte de este álbum y esperemos que lo disfruten mucho ¡Suscríbete al canal! 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 El imágenes más superaña, todo violento y todo lo sabe Se extiende como el interráneo, su longitud es la heredidad Apare en mi cama, cadáver de la piel, puede respirar Enredado en cantarse El imágenes más superaña, todo violento y todo lo sabe El imágenes más superaña, todo violento y todo lo sabe Esta es un polso de una isla, la escoria dronca con la oestea Nuestros horizontes aterrorizan, se llamará como te sepan Apare en mi cama, cadáver de la piel, puede respirar ¡Vamos! 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 Y es que no venimos hasta aquí ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.